Todo indica que José Antonio Griñán va a ser indultado por el gobierno tras haber sido condenado en firme por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Pedro Sánchez asegura que están pagando justos por pecadores y aunque aún no se ha pronunciado al respecto, es muy probable que le conceda el indulto. Nada de lo que estrellarse por lo demás, ya que indultó a los independentistas del 1 de octubre, cuyo delito era mucho más grave que el de Griñán. Aunque eso sí, pasaron estos una temporada en prisión. Pero aquí estaría indultando un delito de corrupción, algo muy sensible que podría tener consecuencias electorales para el PSOE. Tienen las encuestas en contra y una situación económica muy complicada entre manos. El indulto a Griñán podría terminar enterrándolos. Él se libraría de la cárcel, pero Sánchez tendría que despedirse del poder.